Buenos días, ¿cómo están? Ay, me hace enfocar esa cosa. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ay, qué agujeros. Estoy haciendo desayuno para los niños. Con un chocomil. Muchachos, me ando dando, no me gusta que salga del baño allá. Me estoy dando una arregladita porque hoy es el cumpleaños de Josecito, como ya les había dicho. En la mañana le cantamos sus mañanitas y todo, le dimos abrazo y todo. Y ya que llegó de la escuela, pues nos vamos a arreglar, lo vamos a llevar a comer a un restaurante que le gusta a él mucho. Y también le vamos a ir a comprar su regalo porque él ya quiere escogerlo, ya no quiere que se lo demos de sorpresa porque dice que ya está grande. Y bueno, pues ahorita me ando maquillando y ahorita las veo. Y bueno, chicas, ya me di mi arregladita, me puse un jumper. Me puse un jumpercito. Ahí está. Me lo voy a poner así, de ladito. Ahí está. ¿Cómo se ve? ¿Bien? Es que ya está haciendo calorcito y vean, ese es como un tipo como... Chorcito. Y pues sí. Entonces ahorita las veo aquí afuera. Para apurar a los niños. Porque no se apuran. Bye. Está bien soleado el día. Está como a 89 por ahí. Está bien soleado el día. Está como a 89 por ahí. Llevamos aquí muy arregladitos. Allá va José con su maya en el pelo. Angie. Y el del cumpleaños. Yay. El Josecín. Dice que no quiere regalo. Que no quiere regalo. Así queda. Pero para que me lo den gratis. Ay, iba a destornudar y se me fue. Nomás el ojillo me lloró, mira. Iba a destornudar. Ay, ¿qué se siente cuando vas a destornudar? Se te espanta. Se me espantó. Ay, déjame limpiar esto. Ahí está. Ahora sí ya nos vemos mucho mejor. Uy, y no llevamos tus vestidos a arreglar. Mañana. Es que tengo que llevar con la costurera que me corten unos vestidos porque me quedan muy largos. Ay, me agarró. Oye, me agarró. ¿No? Sí. ¿Y cuál es el de la holística? En el... Ay, se me espanta. Sí, ¿sabes? En el... Donde está la pink. Aunque quiero ir a ese mall. Ok. Ya que salgamos de comer. Porque yo creo que quiere ver ahí por regalo, ¿verdad? Aunque quiero ir al estro. Esta. Ve que ya subele al vidrio porque si no el aire se está escapando y no se va a enfriar la camioneta. Mira, mi papá. Mira, qué bonita banquita. Cuidado, cuidado, bebé. Suelto. Qué raro. Se ve como que si estuviera quebrada la puerta, iría afuera. Es por la figura que tiene. Es por el suelto. Vamos a comer ahí al Olive Garden. Es un restaurante italiano. Ok. Aquí viene la Angie. Hello, Angie. Ya estamos esperando aquí que nos atiendan. Nos estamos muriendo de aquí. Y estamos... En el seguimiento. Ahí está Angie coloreando. ¿Por qué andas tan seria hoy, Angie? ¿Por qué es el último día de escuela? ¿Por qué es el último día de escuela? Estás triste. Estás triste. Pero el lunes vuelves a entrar a la de verano. Hoy así va a estar triste. Está muy triste. ¡Qué ricura! José pidió lo mismo. Mi mamá nos pagué. Pero... Me hace como me gustará. Qué frichilla. ¡Yay! 1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Jose Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Did you like it? Happy birthday to you I don't get into it No, I don't Happy birthday to you Ya venimos saliendo de comer Muy delicioso Deli, deli Yo la única que me comento es la comida Ajá Como siempre yo nunca me la termino Jose y Josecito Bueno, Jose se me hace la termina hoy No se lo termino Pero yo sí Angie, sí se terminó toda su comida No sé, ahorita a ver Ay, 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 corazón Ya está haciendo calor Ya está haciendo calorcito Ay, tendrá por ahí eso no sé Nosotros vamos al mall Dame la manita Dame la manita Dame la manita Dame la manita Vean Vean qué chulo mi niño Mi cumpleaños Mi bebé Mi bebé Josecito es el niño más lindo Más Buen portado Tú también Eres una buena niña Josecito es un buen niño Nunca es grosero No es mal educado Ni nada Angie también Es muy educada Buena niña Muy quehacerosos Espérenme Ay, me espera un teléfono Cuando vayas Cuando salgas Cuando salgas Cuando salga Cuando salga Cuando salga de 6th grade ¿Pueden agarrar un phone? Pues vamos a ver ¿Cuál es bueno? Ya que uno de tus 16 años Jajaja Sus 16 años No 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 Después de ustedes se casaron a los 16 Sí Bueno, nosotros nos casamos a los 16 Pero tú no Si, yo tú no Ay Sores, ma Ay, paloma Ay 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 Ay, bobejita bebé Bobecita bebé Josecito va a escoger sus tenis O lo que quiere de Cumpleaños Ya llegamos a la casa Ya me quité el El choker Porque ya Como que ya Como mucho rato de estar usando Como que me canso Este Fui a la forever Y me agarré unas blusitas Son como unos crop tops casuales Para andar en la casa Los agarré en especial Vean Estos así Déjense los enseño Estos así Regulares ¿Qué? Ahí voy Estos, vean Me costaron Tres dólares Tres dólares Y estos me gustan como para andar aquí en la casa O ponérmelos con pan Cosas así para no andar tan Y este otro Vean esta otra Esta me costó cinco dólares Las agarré en especial Vean Esta otra Y el precio regular era ocho dólares Y la agarré 50% Me costó como cuatro dólares Estaban en la raquita Así, sencillitas Y vean Y vean Esta también Esta me la agarré en seis dólares Seis dólares Es una pantiblusa también así casualita Fresca Es que ya está haciendo mucho calor Y esta última nomás Esta última, vean Como un verdecito Es como un verdecito Vean Está bien Esta también Cuatro dólares Cuatro dólares Cuatro dólares Cuatro por cuatro Dieciséis Fueron como veintidós dólares De todo esto Estas Y así fresquecitas Para andar aquí en la casa O ponérmela con Pantalones Pero con un saquito Le voy a hacer un café ¿Lo quieres de agua? De lechita mejor Vamos a ver una movie Que está en Netflix Que se llama Macho Está muy chistosa Está bonita Nada más que no la terminamos de ver La estábamos viendo Y no la terminamos de ver Además se me antojó un cereal ¿Qué haces mamacita preciosa? ¿Qué haces mamacita preciosa? Y pues sí Yo tengo calor y no No se me antojó Bueno aparte de que en la tarde no como En la noche no como café Porque luego Luego no duermo Ando como zombie Ando como zombie todo el día Toda la noche pero Y pues sí Ahorita vamos a ver una movie ¿Qué da princess? Ahí voy Ve que quiere que lo persinen No se cuestan si no los persinen Para de grabar Oh mira Broma Ahí pequeño No mira Chanel Padre, Hijo, Espíritu Santo Amén 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 Una Ahora la princesa de la casita A mi reina bella Pequee Padre Padre, Hijo, Espíritu Santo Amén Good night Que duermes con los angelitos Y con tu mami Vente prensa Vente porque antes ya se van a mimis Vente mamá Ay Este Josecito es tremendo Tremendo el muchacho Yo si ahorita las veo Me voy a comer un cerealito Bueno muchachas Pues las veo en el siguiente vlog Les mando besos y abrazos Y que de así también las bendiga Bye Besos Bye